Ah, por ejemplo ahora el internet, ya en Notre Dame dijo que el hombre iba a ser víctima de las máquinas y que se iba a acostar con las máquinas, y es real, porque tú ahora ves la website... Pero tú estás muy moderno, que tú compras las primeras fotos de la vida social y las primeras cosas son las de Patricio Moreno en internet. Pues entonces tú pones eso y de pronto ves esa historia y tú dices es real, ¿no? Porque ahora también la gente tiene muchos poderes adquisitivos, compra una máquina, corre mucho con esa máquina y se mata también, o sea que ha sido víctima de la máquina. Pero ahora, por ejemplo, hay mucha soledad, por eso la gente recurre a estos medios para poder conocer a otra gente y en este medio hay mucha mentira, ¿no? Entonces hay gente mucha necesitada, no solamente mujeres sino hombres, necesitados de cariño, que son incomprendidos, que están como mal, como solos, y de pronto esta soledad de verse ante una cámara y tener que ligar a través de una cámara y todo lo que te cuenta la otra persona es mentira. Entonces la decepción es muy grande, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Patricio? Eso de hoy día que haya que ligar y haya que comprar y todo, haya que hacerlo ya a través... Es que todo, es que los bancos, todo, ya hay que hacerlo a través de la máquina. Todo. Porque ya no te dejan más, ya no te dejan hacer nada, lo recibo, ¿no? A la máquina, lo otro, a la máquina, lo otro. ¿Cómo ves tú eso? De tanta máquina, tanta máquina para todo. Yo pienso que hemos avanzado muy rápido en la informática y hemos dejado, como te digo, atrás los sentimientos. Hay como una soledad generalizada, no solamente mi edad, ¿no? Si no, hay muchos jóvenes solos, hay mucha gente traumada para salir adelante. Y hay una parte y una franja de una sociedad que es fresca, que es nueva. Estos jóvenes nuestros ahora, 18, 19, 20 años, tienen todo, ¿no? Lo que no tuvimos nosotros. A nosotros nos costó mucho iniciar, por ejemplo, nuestras andaduras en el Internet. Igual éramos más felices, porque yo ahora escucho a todos los niños que están como deprimidos, tristes, y todos con el tema de me aburro, si no tengo una Game Boy o no tengo una máquina a mi lado, ya me aburro, ya me lo paso fatal y ya estoy triste y deprimido. Y hoy como que no pueden vivir sin eso, con lo bien que lo pasábamos nosotros ahí al lado. Y cuando no teníamos celular, nosotros no teníamos móvil. Nada, nada. Llegábamos puntual a todos lados. No nos dolía menos la cabeza y no teníamos problemas con estas compañías que ahora nos ofrecen el táctil, no sé qué, el no táctil, que si te llaman, que si no te llaman. Yo que sé, ser víctima de eso también es un poco triste, ¿no? No hay que lanzarse al futuro, porque nosotros somos futuristas ya también, ¿verdad? Un futuro futurologo y futurista. Si no estás en Internet, no eres nadie ahora, ¿no? Era, por eso yo, era un poco reacio abrir una página. ¿Te ha costado, te ha costado trabajo? No, no, yo tuve mucha facilidad siempre de escribir a máquina y de, por cierto, estoy escribiendo un libro y estoy siempre agarraba a la internet al teclado, no me costó mucho. Me costó más bien, yo soy muy delicado en vender mi vida, ¿no? Yo, mi vida privada es mía y mi vida exterior para todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no tengo familiares metidos en Facebook, inclusive que viven aquí o en el extranjero, no pongo a nadie de esos familiares míos. Y muestro lo que quiero mostrar, no muestro todo, ¿no? Sí, que la vida social y lo que a todo el mundo le gusta también ve, porque eso es cosa... Nada más. Realmente es como el que compra una revista y ve la revista y ve todo lo que hay, ¿no? Toda la vida social, que realmente por lo que hacemos, ¿no? Claro, nos gusta curiosear, el hombre de por sí es curioso y le gusta, ¿sabes? Nos saqué en Marbella y ahora que hubo en Marbella, sobre todo las cosas que hay aquí y todo el mundo, bueno, y tú tienes de visitas y me imagino comentarios, ¿no? ¿Qué comentarios tan hechos así, simpáticos, que nos puedas mencionar? ¿Algún comentario que te hayan hecho? Yo que sé, hay gente que me... De últimamente, a ver. Alguien que me escribe, no sé, si es Marinerla Dilmar, no sé qué cosa, de Italia, y me dice, Marbella, ¿dónde está? Me dice, Marbella, ¿dónde está? Me dice, Marbella, ¿dónde está? Después, hace poco hicimos una comida en la casa de Graciela Gagliani, que vivía aquí en Guadalmina, y que te mostré, no sé si recién te mostré la foto, y comíamos como una ensalada de flores, porque Graciela es una persona que cultiva. Ay, sí, que me mostraste la foto, qué bonita, flores comestibles, ña, ña, ña. Y ella tiene sus pequeños parterres, donde ella siembra, y tiene su propia verdura, su propia gallina, o sea, que ella prepara todo muy natural, muy colorista, muy ecológico, y de pronto sacó unas fotos, y todo el mundo me empezó a escribir, ¿cómo es que se han comido las flores? ¿Ustedes se han comido esas flores? Y porque era un plato precioso de flores, y bueno, y todo el mundo miraba eso. Se me va, porque alguien me dice, estos son cámaras, se comen todo, las flores, todo. Oye, el rabo se lo dejamos para después, ¿no? Es divino, este. Lo comemos después, ¿no? Oye, y los muebles que tiene son preciosos, ¿no? Esto de ese, sí, de rabo, bueno, me ha encantado que te haya gustado mi decorado, que hacía mucho que no nos veíamos, y fíjate, ¿eh? Nos va a faltar, nos va a faltar el campán, para la próxima visita que tengamos ya este veranito, que yo sé que es muy glamuroso mi amigo Patricio, y que hay que cuidarlo. O lo traigo yo, lo traigo yo, lo traigo yo. Sí, traemos nuestra copita, ¿eh? Por la próxima vez, ¿eh? Y, por ejemplo, si tú que estás en un ambiente, que estás así en un ambiente con poca energía, con poco de esto, con poca vida, con poca cosa. Sí, me llama la gente para eso. ¿Tú qué sueles hacer, no? Pero tú, por ejemplo, estás aquí, yo no sé qué ambiente habrás notado, ¿no? Acá un ambiente nuevo. Yo quiero que, no sé, que haya más energía aquí en el plató de San Pedro, para todos los compañeros. Con lo que tú irradias, Helenita, te va a hacer falta a ti. Si a ti todo el mundo te quiere, todo el mundo te conoce. Tú eres una persona brillante. O sea, que no hacía falta aquí echar polvos mágicos ni nada, porque está todo bien. Aquí hay que echar otro polvo. Aquí hay otro tipo de polvo. No los mágicos. Y tú ya los quieres también. Eso vamos a dejar para la sesión nocturna. Para después de las dos de la mañana, ¿no? Eso después, eso para la otra hora. Para la otra hora. Para la otra hora. Yo siempre digo a la gente, cuando es el ambiente cargado de una casa, siempre, lo de siempre en Andalucía, que tenemos tanto que romero, quemar romero, quemar incienso, de flores, de fruta, abrir, limpiar con agua de San Juan. Aquí se tiene el ritual de mucho llamismo de San Juan. Un año me acuerdo yo que me regalaste, es una pirámide, una... Sí, 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 que todavía la tengo, además. Sí, pero ¿qué tenías? ¿Una moneda dentro o una estadio de ahí? Una moneda. Pues bueno, así te fue, hija. Es que te fue muy bien. No tienes programa, te has casado, tienes dinero, tienes de todo, para qué quieras. Bueno, lo de dinero, lo de dinero que no te escuche.